Todos lo quieren esto, para llevarte, ¿no es que? ¿Y esto quieren todo para llevar? No, yo llevo para mi mamá, para mi papá, para mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi... ¡Te aguarde, mija! Yo también llevo. La puerta de Jesucristo, y vos no llevas nada. ¿Para quién lleva usted? Para mi baby. ¿Cuál baby? Yo llevo para mi abuela, mi tío, mi papá, mi mamá, mi... ¿Cuál te llevo para mi chuchito, para mi abuelo, mi papá, mi papá? ¿Cuál es tu amor? ¡Ah! ¡Ah! ¡Poqueta! ¡Shh! ¡Ya, a ver! En la gargañada de los novios, a ver. ¿Y vos qué pediste? Una torta mexicana, una tortita. ¿Y la te trabajas terminada? Sí, yo me la como. ¿Pero si te vamos a estar comiendo? No, son grandes. Pati, ya están haciendo... vamos a ver cómo hacen los burritos allá. ¡Mira, a ver! ¿Verdad? Los burritos, como los hacen. No son burros. No son burros. No. Esas son las gringas. Gringas son. Sí. Ustedes, ¿qué creen de tomar? Bueno, vamos a ver. Cuando las voltean, quiero ver. Vamos a ver, Pati. Pati. Mira, vamos a ver qué es. Aquí está el procedimiento de los frijolitos. Esta es una tortilla. Qué rapidez. ¿Cómo se llama eso lo que está haciendo? Los burros. Ah, los burros. Son los burros que van ingredientes, arroz, frijoles y la tortilla de maíz o de trigo. De trigo, Eva. La tortilla. Ok. Mira, ve rápido. Cabal, como las anayeles para cocinar. Igualito es como lo hacemos nosotros para cocinar, papá. ¿A usted le gustan los burros, papá? ¿A usted le gustan los burros, papá? ¿A usted le gustan los burros, papá? ¿Usted pidió unos burros, creo yo, ah? ¿Usted pidió unos burros, no? No. No. Ayer le gustan los burros. Este... Gringa. Gringa mixta. Ajá. Una torta. Mixta. No, torta. Ella le pidió una gringa, yo le pido una torta. No, pero hay una gringa. Vaya. No, no, no. Vaya. Hay una parada. No, no, no. No, no. Una gringa volcán. Un burro grande mixto con que... Aquí está el burro. Una gringa de red. Sí. Y la pechuga tipo. Probable. Para llevar... ... un suyo, una carne asada y dos burros grandes con cherra. Tres gringas mixtas con que es de cherra, pero no serían volcán, porque la hacíamos del mar. Y la pesa de volcán. Ajá. pero la mía es para llevar la pechuga y la pechuga tengo que hacer para llevar solamente su herida? si yo puedo comer aquí la pechuga si, esa su herida ya se la meté solamente creo que su herida me hace falta si, por una uva le puedo retirar el menú? ya le vamos a hacer vale, muchísimas gracias aquí esta carilla michel, esta mexicana aquí queda bonita yo mira en este barco hay que quedar más alta usted hay que quedar más alta? es para la chaparra para la chaparrita yo soy grande también, yo soy grande me están chapando me quedan bien? yo lo quiero precisamente me gusta a mí comerme si va es porque queda bien para que te quede la pasta para que te caiga más comida bueno, esperando los burros Nayeli, usted si es chute va? aquí le vamos a tomar una foto a esta tortilla una chuta que aprende de muchas cosas pues si mira ahí están los burros que rico pero el que quiere venir a comer si quiere venir de México si quiere venir de Estados Unidos por poder venir a comer acá eso es una gringa va? es una gringa es una gringa es una gringa ahí están los burros es una gringa pero es una gringa es una gringa es una gringa bueno, recomendando también recomiendote que miren que es un restaurante creo que es 100% ajá 100% en México ni un tequería Michel porque hacen comida distinta de El Salvador de El Salvador aquí en Carasucía miren en El Salvador aquí en Carasucía y pues este mexicano obviamente obviamente había que haber algún rinconcito verdad de comida mexicana para todo aquí en cualquier parte hay en cualquier parte pero este es grande este es el oficial y barata es el oficial de muchos y para mí y cómoda para ti si es cómoda todo todo es cómoda y bien rico sinceramente bien rica más la salsita picante que no echan de chifarse los dedos hay de todo lo que usted quiera bebida fría caliente como ustedes deseen y está ubicado aquí en Carasucía cuatro caminos frente a gasodinera la una la una la una ay que es rico ya no aguanto para ganar de comer así si estamos entonces vamos si esas son ligeritos tambas allá están todos ahí se mira más grande mira todo las cosas que hay tacos burritos tortillas ensaladas quesadillas 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 hay también más quesadillas tortas asado mixto y todo así que ahí están las gringas y las quietas todos hemos comido ya creo yo para los que están a dieta hasta abajo están las ensaladas si va para los que están a dieta pero pati ya todo ese menú creo que consideramos que lo hemos probado ya no todo ese menú mexicano o sea las comidas mexicanas lo que no he probado yo son las quecas las quecas como serán las quecas a ver qué ingredientes quisieras probarlo sí hay él hay él hay una barbacoa normal hay una barbacoa normal hay una barbacoa normal raps de pechuga hay un raps raps donde están donde están a donde hay una barbacoa de esas pero es raps de pechuga esa es una raps y esa es la que le dije que el día que quería probar sí yo también pechuga, tomate, aderezco y 4 dólares vale el platillo ese lo veo ahí en lo saco de la noche sí yo también quiero probarla sí también yo ay no hasta ahorita voy viendo eso y usted niña Lili y mucha carne si, torta mexicana es que torta, mixta con todo que dijo pati? es que yo no había visto los ron de que le sirva es que es de pechuga, es de mozarella o cheddar y en acá también no, es para llevar es que usted sabe que ya tengo mire, mire, mire tiene alguna tortilla tiene táctica tiene táctica táctica se le dice mira lo que quiero aprender yo voy a cocinar allá en México como dijo pati? yo la tiro así para poder cocinar y ir allá a México tal vez algún día voy a ir a México y voy a buscar algún trabajo en algún restaurante o alguna comida callejera usted sabe que la comida callejera allá en México son riquísimas son riquísimas dicen que la mejor forma de comer un taco burro es para mí es para mí con la carne y dicen dicen cuando están picando la carne y que te lo preparen ahí al estado y te lo den que rico para lo que quieran venir a comer ya saben super, super recomendable una comida bien rica riquísima porque nosotros ya somos clientes de aquí porque siempre venimos acá la Nayeli creo que es la primera vez que ha venido con nosotros con ustedes primera vez pero nosotros ya hasta la pudimos los los sombreros de charro y todo aquel y igual nosotros estuvimos poniendo los sombreros que vinimos a comer aquí y estuvimos poniendo los sombreros la Speeding Gonzala no vino la Wendy la Wendy que le quedaba bailando el sombrero y los pichos la auspiciaron como Speeding Gonzales así que ahí estamos así que pues aquí estamos ya esperando aquí estamos entonces señores esperando bueno mi pedido es de una torta mexicana por ahí el pedido tú ves unos tacos no una mordida te le voy a dar tu torta una vaya una gringa la mía es una gringa gringa volcán ajá con queso cheddar a mí me encantan queso cheddar y yo llevo para llevar también este gringas normales con queso cheddar también y un rub de pollo ah yo no había visto el rub de pollo así que ahí está lo que es riquísimo la verdad bueno al parecer creo que ya es hora creo que ahí están sacando todito lo del menú y en breve momento vamos a estar deleitando de ese rico pedido así que lo vamos lo vamos lo vamos